Buenos días, Nora. ¿Cómo fue el partido de hoy? Hola, buenos días. Fue un partido muy complicado, donde nosotros dimos todo en sí, pero pudimos remarcar y ganar el partido, ¿no? ¿Cuántos goles hiciste, Nora? Hice tres goles. Comentanos un poquito cómo se dieron esos goles. Bueno, el primer gol fue así, solamente patear la arquera, no lo pudo atajar. Bueno, sí, logró entrar. El otro fue cara, dando de la cara por el equipo. Y el otro fue por velocidad, que lo metí. ¿A quién dedica esta victoria, Nora? Se la dedico primeramente a Dios, luego a mis padres. Quiero mostrarles a ellos que yo sí puedo, porque lamentablemente no tengo el apoyo de ellos, pero sí quiero demostrarles que yo sí puedo. Es cierto, lo has demostrado hoy día en cancha y también esperamos verte meter más goles en los próximos partidos. Gracias por la entrevista, Nora. Muchas gracias, eso voy a hacer. Gracias.